Particularmente yo no estoy en contra de la implementación de radares de la ciudad de Cuenca. ¿Cómo vamos a estar en contra de que se reúne tránsito, de que se evite la siniestralidad y que se brinde seguridad tanto a peatones quanto a conductores? De eso no hay observación alguna. El problema es en la forma como se llevan los contratos, cómo se realizan, quién se beneficia y los costos. Eso es lo que cuestionamos. Lo que llama la atención es el costo de las cámaras, 3.300.000 dólares. El costo de los rotos radares. Bueno, nosotros en la Comisión de Fiscalización tenemos cotización que cuesta mucho menos. El costo de estas cámaras, que está presupuestado en 3.300.000 dólares, a nosotros nos ofrecen 767.000 dólares. Es decir, solo aquí ya hay un sobreprecio de 2.532.000 dólares. Solamente en esto. ¿Cómo funciona este sistema y por qué ya vamos a explicar de los sobreprecios y por qué se me llevan 4 millones y medio de horas la firma del contrato? Porque el contrato establece que el 40% de las multas, de todo lo que se cobre multas, cada mes se le tiene que pagar al aleado estratégico. 40% Más del IVA. Pero antes hay que devolverle la inversión. ¿Cuánto es la inversión? Entre comillas, que no es real, 7.292.000. En la realidad no iban a invertir más de 2 millones y medio. O sea, solo con la firma del contrato ya se llevan más de 4 millones y medio. No se homologaron a los equipos. Tan es así que posteriormente la empresa que gana el concurso pide la homologación. Lo que más llama la atención, y esta es la causa realmente para terminación del contrato, es la experiencia específica. Hacen un contrato para implementarse el sistema, pero no han hecho absolutamente nada. No hay experiencia específica, no hay el monto de inversión. Y eso, solo eso, ya es causal de terminación unilateral. También participa un señor Alejandro Moscoso, que es del excedente de Mo, después del Héctor Financiero, que es parte de la campaña del señor Pedro Palacios. Es que la información privilegiada y que se benefician son gente cercana a él. Es un contrato que debe haberse posterminado la comisión. En las recomendaciones lo que dice es que vaya a Contraloría, que vaya a Fiscalía, que hay posible comisión de delitos. Podría haber especulado, podría haberse diligencia organizada. Lo que sí es cierto es probado, falsedad ideológica, y puede haberse un pacto corrupción. En todo caso, eso le corresponde a la Fiscalía, como la relación de interacción penal pública, que determina la licencia de delitos, pero lo que sí es el contrato, que es verificar la licencia de la Ciudad de Cuenca, no debía continuar.